Este, en teoría ya no es el mismo producto Ya cambió la tecnología Ya no es el mismo producto Ya no te sirve esa no, en teoría Pero, ¿qué crees? Lo tramitaste ya Lo tramitaste con una OC Ve con la OC, no vengas conmigo Ve con la OC Y eso que me estás preguntando a mí Pregúntaselos a ellos ¿Por qué dices eso Salvador? Porque yo luego voy a hacer lo mismo Yo no soy, acuérdense que les he dicho en mis videos Y les he dicho también En mi página de internet Está la guía emprendedora Y en la guía emprendedora Hay varios videos que deben de ver Para empezar a importar ustedes Y hasta abajo les digo Que es un organismo certificador El organismo certificador, como les he dicho Nosotros somos una logística banal Vamos a decirle así, ¿va? Tenemos el servicio integral Tenemos servicios integrales Los servicios están, este, entre ellos Agencia banal, comercializadoras Norma de etiquetado, fracciones Certificaciones, bla, bla, bla Todos los tenemos Se puede decir, ¿sale? Pero nuestro fuerte Solo es la agencia banal Si quieres trámites De certificación El experto es un organismo certificador Chavo, ¿tú me lo puedes hacer? Sí, pero yo no soy organismo certificador Voy a agarrar tu trámite Y lo voy a agarrar Al organismo certificador Para que me lo haga Y esa duda que tú me estás diciendo Yo se la voy a preguntar a ellos Porque ellos son los expertos Ojo, cuando un organismo certificador Te quiere mandar una fracción No le hagas caso El experto es el agente banal El organismo certificador Te debe decir En estricta ética Yo soy organismo certificador Como lo estoy diciendo yo a ustedes Váyanse con un agente banal Para que le determine la fracción Y luego vengan conmigo O te vas a ir al organismo certificador Yo te puedo dar una fracción Pero si no me despieres Con mi agente banal No se te va a respetar la fracción Entonces en este caso Para mí ya de entrada No es el mismo producto Porque cambió la tecnología Deben de hacerle nuevas pruebas Al nuevo producto Con la nueva tecnología 4G Y ya no sé si es modificación O nuevo trámite Para mí Va a ser nuevo trámite Al menos te echan la mano Con una modificación Pero revísalo Ya tienes un certificado Revísalo con ellos ¿Va?